Ok, vámonos pues rápidamente con esto que suena bonito, se llama Arrincónamela, hay que bailar chilena, a ver cómo se baila aquí en Rodeo de Noche la Arrincónamela, vámonos, la original Arrincónamela, vámonos Traigo la vida en un hilo, traigo la vida en un hilo, por amar a una cazada, ya lo supo su marido, pero no me ha dicho nada, no sé si lo hará de miedo o me la tendrá guardada Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela vida mía, arrincónamela sin trabajo Arricónamela, vida mía, arrricónamela sin trabajo No quiere la puerca el maíz, ni los cuchitos la leche Los cuches no han de mamar hasta que la puerca se eche Yo le pregunté a Cupido, yo le pregunté a Cupido ¿Cuánto vale una Catrina? Y me contestó sonriendo lo que vale una gallina No pasa de real y medio y aunque la pluma sea fina Arricónamela para arriba, arrricónamela para abajo Arricónamela para arriba, arrricónamela para abajo Arricónamela, vida mía, arrricónamela sin trabajo Arricónamela, vida mía, arrricónamela sin trabajo Ande noche a medianoche, ande noche a medianoche Salió el sol al mediodía Estaba escribiendo un ciego lo que un pudo le decía Yo un sordo lo estaba oyendo Y un sordo lo estaba oyendo pa' contarlo al otro día Arricónamela para arriba, arrricónamela para arriba Arricónamela para arriba, arrricónamela para arriba Arricónamela, vida mía, arrricónamela corazón Arricónamela, vida mía, arrricónamela corazón Más arriba de allá abajo, más arriba de allá abajo Yo vi que estaban contando Yo vi que estaban contando Que la traya no sé dónde Le reza y no sé qué tanto Le pide no sé qué cosa le pagan No sé qué tanto Arricónamela, vida mía, arrricónamela corazón Arricónamela, vida mía, arrricónamela corazón Las mujeres me desprecian Y no me pueden querer Dicen que por ser casado Y eso que tiene que ver Yo sigo siendo soltero La casada es mi mujer ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila! Me da gusto Gracias por el aplauso también Gracias por ver el video